Este es el televisor más grande del mundo ¿Estamos todos de acuerdo en que la primera no cuenta? ¿Am I Serial? ¿Am I Little? ¡Rivera está demente! ¡Miren el nombre que se puso! ¡Se hizo streamer, Mori Rivera! ¡Memento Mori Rivera Gaming Streamer 777! Muchísimas gracias, Mori. Te mando un beso. ¡Agregarlo! ¡Vamos, carajo! ¡Let's go! Así se hace. ¡Denle like a esa señorita! Es chica, ¿no? Es chica, Mori. Bueno, y que hay un montón de cosas que a mí me gustaría hacer. Por ejemplo, un montón de videos de un montón de cosas, pero que no me da tiempo, viejo. No tengo tiempo de nada. Vean, nadie puso ofrenda. Pero a ver, desde luego, despreocupados todos. ¿Qué stream voy a seguir haciendo igual? Hola, lo siento por perderme. He tenido algo de trabajo extra. Por favor, Cristian. No me digas nada. ¿Me puedes decir en qué fila sentarme? La fila. De hecho, te voy a decir en qué asiento exactamente sentarte, Cristian. Sentate, por favor, en la fila... Fila 5. Asiento 12. ¿Ok? Este... No, no. Pero no es que vaya a dejar de hacer stream. No, no, no. Olvídense de eso, viejo. Yo me la paso bárbaro acá. Grande una partida. Hay un easter egg del nuevo modelo L4D2. Si lo encuentras, te lo puedes quedar como un colgante. Muy bien. Trincan voy por la astroposopo. Me llama más la atención tu nombre, si me lo preguntas. Mmm, yeah. Te voy a meter un por la astroposopo en el culete. Las pelotas. Esa leyenda, amigo, te la acabas de inventar. Pero Manuel Muñoz, gracias por la estrella, viejo. Señoras y señores. Let your ready to rumble. Preparados todos porque este stream de Dead by Daylight... Si te he fallado, te pido uno. ¿Me perdonas? Mis primeras estrellas, Agustino Panivino. ¿Cómo le va, Paty? Tenía un viewer que me decía eso. Agustino Panivino. No sé de dónde carajo lo sacó, hermano, pero... Me llama la atención volverla a escuchar. William Rourke. Hola, Abus. Llegó el más sabroso, el idolatrado, el icono mundial. La papa frita con la sal perfecta, o sea, yo. Pero también estás tú. Así que vamos a... Let's fucking go. No, qué mapa de mierda. Para ese joda, hermano. Pero siempre la primera partida me toca acá. ¿Esto es broma? Gente, esto es broma. ¡Qué mapa de mierda! Hace como una semana que no juego en procesadora, pero todos los días juego en templo de cólera porque es un mapa de mierda. Eso del gnomo es un evento que en el enda aparece. Y si lo pateas, te lo quedas y te dan un evero o algo así. ¡Dejen de hinchar las pelotas con el gnomo, caralo! Aparecieron todos separados, viejo. Ok, cuando te empiezan a girar... A ver, no tenés mucha opción. Tenés que pegarle con el palo. ¡Wow! ¡Ay, me cago, viejo! Odio que me giren así porque yo tengo que rasgarlo. Hola, Abus. Que tengas buen 12 de mayo. Y esto va para todos los que estamos en este gran ganecla. Abus, soy ganas campeón. Saludos desde Chile, Abus. Cabeza de Totten, cara. ¡Qué buena, hermano! Ah, bueno, ya me volvió el alma. Jeje, saludos, papá. Fricka, eres un mal necesario en las noches. Gracias por eso. Sí, un mal necesario. ¡Hola, mi amor! Me la hizo, eh. ¡Uy, cagaste, hermano! Jeje, jeje. ¡Perfecto! Ja, 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 ja. Me distraje un poco y por un momento no pensé que el superviviente era el que lanzaba los cuchillos. Cara llorando de risa, cara llorando de risa. ¡Ay, qué hijo de remir! Me quedaba solamente uno. ¡Chungo, loco! ¡Ay, qué hijo! ¿Entonces? Hay dos motores allá. No hay escenario en el que me queden tres marías, ¿eh? Ok, el de Violeta es el que descolgaron. Guafa, ¿podrías mandarle un saludo a Patrick? Es un amigo que seguramente te debe estar viendo. Y si es así, Patrick, saludamos mañana. Está acá, ¿eh? Creo. ¡Vamos! Como que se llama Mati Riquelme, viejo. Un abrazo, loco. Tu amigo se llama Patrick. Un abrazo enorme para Patricio. Tenemos noes todavía, que no se confíen, loco. Hola, dios Agustinina Play. Soy un venezolano que te veo desde Chile. Envío un saludo. Y si te vemos juntos todas las noches, te envío un beso en la Colanguache. ¿Quién es? Lo sé, Antonio Fernández. Un abrazo enorme, loco. A toda la gente venezolana y a tu esposa Lixer. Hay dos allá. Mira, allá está mi totem, de hecho. Si bien te cuentes, Mifes, es el del ser de Somila. No. Es de... terror en la calle Elm. Tengo que ir para allá, ha sido así, viejo. No solo por el totem, sino porque... A ver, yo ya desgarré a todos. Debería aprovechar al devorador, ¿verdad? Ok. La voy a llevar lejos. No, la vamos a dejar acá. Tengo que ir para allá la otra, ¿no? Barbacoa me hubiese venido al pelo, viejo. Me hubiese venido bárbaro. ¡Ey! ¡Ey! ¡Vieron eso! ¡Vieron eso! ¡Llega! ¡Uy! ¡Ey! ¡Vieron eso! ¡Ah, chungasso! Hola papacita, mandale un saludo a mi enamorada Danai que es de 13, cumpleaños. Mucha suerte en ti. Me puede joder bastante tiempo acá, olvídenlo. ¡Ah, chunga! ¡Ah! 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 uiuude 3 ¡¿ mahud ya? ¡Dico ya! ¡Ostras! ¡No se vayan, por favor! ¡No se vayan, no se vayan! ¡Tenemos que pegarle más de estas cuchillas! ¡No! ¡No! ¡Sí! Jugaban bien, mirá, eran todos rango 1, hermano Eran todos rango 1, jugaban bien ¡Qué mapa de mierda, loco! Jugaban bien, jugaban bien, jugaban bien Nice Mori me pone Es verdad, lo traje al pedo, me cago en todo, viejo El de Rosa jugaba bien, el de Rosa jugaba bien Y no me lo quería llevar solamente a él Porque lo iban a rescatar igual ¿Cómo andás, Sergio Lupo? ¡Ay, Efe, hermano, Efe! Un abrazo, ¿cómo se llama? Tu hijo Adrián, viejo Le mando un beso, Adri, viejo Son todos de consola Pueden que sean premade Me cago en todo, eh Pero con Oni Con Oni es verdad que es un poquitito más fácil ganar Para mí Oni es de los asesinos más fuertes No sé si lo usaría en un posible torneo Que yo vaya Pero a ver, este Seguramente sería candidato Máscara Puede que sean premade Son todos de consola Este lleva linterna Botiquín Esta no lleva nada Ojito, se pone una llave Me va a poner más abajo Te mando un beso Bueno, 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 bueno En este mapa me hallo un poco mejor Bueno, la verdad La verdad es que Mi nudo de globo Uy, me hizo clic, 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 clic Me hizo clic, 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 clic No voy a, no va a tirar el palet Uy No le vi Preferiría no subir, la verdad Pero la voy a seguir Oh Que buena A ver A ver, si me tira el palet Acá somos Dios, eh Dale, dale, dale Tíralo, tíralo, tíralo Eso, papi ¡Ah! Culteo Culteamos, loco Necesito pegarle a cuatro personas con el mazo Cagaste Una Oh, se estaban curando ¡No! No Qué cagada, eh Este motor sí que estaba fuera del presupuesto Este motor estaba bastante fuera del presupuesto Ojo, eh Mira aquel Está rompiendo un totem ¡Sí, señor! ¡Sí, señora! ¡Sí, señora! ¿A quién había colgado ahí? Por favor, que esté la Kate Danson acá Porque no me acuerdo a quién había colgado Era la Femming la que colgó acá O sea que ¿Dónde está la otra chica? Se habrá metido ahí atrás Vamos para allá Sí, señora Sí, señora ¡Y tiró a Chungo! ¡Miren quién es! Esta señora me hacía clic, clic, clic Hace un rato Bueno, a Femming no la vamos a colgar, ¿no? La voy a dejar tirada Allá vi a alguien Pero yo estoy buscando a la... ¿A vos te estoy buscando? ¡Ah, sí! ¡Skate, skate, skate! ¡Oh! ¡Mmm, yeah! Hola, patatas fritas me mande a los a todos por mí Saludos Creo que... No sé si le tengo que dar a este golpe... ¡Eh! ¿Le voy a intentar dar el golpe fuerte? No sé si este contará la verdad igual ¿Cómo anda, Luciano? ¡Luciano Sepulveda! Ahí está la primera vez que la colgamos Eh... Algunos de ustedes me estuvieron hablando por Instagram Para que use la build de golpe de suerte Pero no sé, viejo Ni siquiera sé si vale la pena ponerla en la ruleta Hay alguien acá arriba, ¿no? Sí ¡Chungo, loco! ¡Sí, señora! ¡Yes, sir! Voy a disfrutar, me mente a la nea, la verdad Buenas noches, Agus ¿Cómo estás? Sophie, guapa Te vemos todos los días con mi pareja Se llama Cristóbal ¡Cristóbal! Le mandas un besito en la copia Cristóbal Le mando un beso enorme No usamos ping-pong-pong, viejo Hola, papás ¡Tráiganme a Thanos! ¡Tráiganme a Thanos, hermano! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Ja, ja, ja! ¡Woohoo! ¡Está vacía! ¡Click, click, click, click! ¡Click, click, click! Se me acaba, mira Eso, papá Es como pedirte un taxi Para caminar dos cuadras, viejo Me pasó por atrás, mira ¿Hay alguien más acá? Vamos por ella, vamos por ella La voy a dejar ir arriba, ¿ok? Porque arriba todavía está esa puerta ¡Click, click! Bueno La verdad es que le jodimos ¡Chungo, loco! ¡Chungo, chungo, chungo! ¿Le puedo me mentiar ya? Todos abuses es el mejor momento de todo Day by Daylight No, para mí el mejor es el de Ghostface ¡Oh! ¡Oh! ¡Quiere que la siga! ¡Ok! ¿Chungo? ¡Que la que hay! ¡Oh! 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 Hola, mi amor Pasa de si mato a Kate Gané la partida ya, viejo Y la verdad me hubiese gustado Dar un par de vueltas más Para ganar blood points ¿Saben? Bueno, necesito hacer lo de golpe Lo de los golpes estos Y la verdad no sé Si cuenta los golpes a la carrera O los golpes cargados ¿Saben? Porque, claro, ambos son con el canabu Pero hay cosas que no me quedan claras Hola Dos por uno ¡Uy! Tiro el chungo, eh Ok, buddy Ve, le voy a intentar pegar así No tiró el chungo ahí Bueno, ya no tengo tiempo para nada Golpe demoníaco Creo que el golpe es así, eh Si es a la carrera, no sirve La voy a mementear La voy a mementear a esta chica Catherine Asis Que la fuerza te acompañe Con células Yo siempre me compro el DLC Porque Como voy a usar tanto el survivor Como el killer No sé cuál será la diferencia Creo que cuando te compras el DLC Vienen Algunos charms Algunas skins Pero yo diría que comprar el DLC, ¿verdad? No sé, si alguien sabe ahí en los comentarios Respóndale, viejo No tengo idea Me mataste, viejo Pero te mando un abrazo, Tony Hola, Abus Le mando un saludo Hasta el cielo Recordándolo con alegría Hoy se ha marchado A un mejor lugar Aprovecho para recomendarles A todas las patatas fritas Que se... Chungo Gio Fosati No me jodas, viejo He dado un saludo Hasta el cielo a Nico Recordándolo con alegría Y se ha marchado A un mejor lugar Aprovecho para recordar A todas las patatas fritas Que se cuide mucho ¿En serio, Gio? Nico ¿Nico era tu hijo? No lo sé, Nico Pero... Sorry, buddy Vamos a dejar de lo salven Lo vi que está ahí Pero vamos a dejar de lo salven Lamento escuchar eso, Gio Nunca sé qué decir, ¿no? Cuando me dicen eso Y no es la primera vez Por desgracia Pero te mando un abrazo Y... Y este... No sé qué más decir, viejo Sorry, buddy No debí ultiar, ¿eh? Se me escapó, de hecho No hay planos No seas hijo de remil Detective Tapper, hermano Sálvalo, loco Eso, papá Eso, hermano Tiene pelotas el Detective Pensé que era un gachín A McFleer Lo marcan dos Pisa la pelota Una play Arranca para la derecha El genio del fútbol mundial Puede tocar para Borchá Pero sigue una play ¿Dónde está el Detective Tapper, mi amor? ¡DETECTIVESCO! ¡DETECTIVESCO! Tiene este cuenta también Nico era mi suegro Y le hubieran encantado Tu script Era un verdadero señor Muy buena onda Gracias por el abrazo, crack Tu suegro era Nico Bueno, ojalá que esté Este donde esté Este mejor Ojalá esté donde esté Este mejor A Detective Tapper Le gusta esconderse Por acá al medio ¿Verdad que sí, no? Por si acaso Por si el otro Se llegase a morir desangrado Y te vamos a buscar la escotilla Voy a tener cargada Todo el La ulti La ultimate ¿Verdad que hay por acá, hermano? Sí, señor Vamos a buscar arriba Que ahí me escondería yo Si fuese él Puntos Hay serpentina además Duplicamos blood point Mi amor ¿Y ese pajarito ahí? ¿Y ese pajarito tan delicioso? ¿Qué hacemos con él? ¡Océano, se pulvera! Dios, ultié sin querer Y me cagué encima, hermano Me puedes mandar Saludes, papas fritas ¿Sí? Te mando un abrazo enorme, amigo ¡Denis Castro! Saludos, viejo No salva a su compañero, eh ¡Qué ganas tengo de matarlo, hermano! ¡Qué ganas tengo de... Escuché algo, eh ¿Puede ser? ¿Ustedes también? ¿Están bien? ¿Están bien? Oh, creo que lo vi ¡Uy, te vi! ¡Mira, mira, mira! Estaba ahí agachado Todo impune ¡Ah, voy a disfrutar matarte, hermano! ¡Hora es tarde! ¡Hora es tarde! ¡Hora es tarde! ¡Viva con rata carnosa! Yo... ¡Mas yo que me está diciendo Dentro del shack! Pero ¿sabes que yo también Lo había visto? ¡Yo te... ¡Oh! Ok, ya está Está ganado esto, viejo It's pointless Ahí voy, ahí voy ¡Loco! Bien, ahora le voy a girar Para el sentido inverso Porque me va a querer tirar el palet ¡Chungo! Ok Esto lo voy a gozar, gente Sí, sí, sí Pase a mi oficina, señor Alto ahí, alto ahí ¿Me esperas acá, amigo? ¿Me esperas acá? ¿Dónde está el otro? Qué miedo esto, eh Qué miedo esto Ahí está Espere su turno, por favor No sé si llego, eh Porque se está desangrando La verdad Pero escapar por la escotilla No se va a escapar seguro Let's go ¡Ah, perra! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No! ¡Sí! ¡Se levantó! ¡Se levantó! ¡Se levantó espectacular Mejor ¡Lo salvé con adrenalina! ¡Se estaba por morir! ¡Vis su barra Desaparecer! ¡Increíble! ¡Ah, qué buena! ¿Pero saben qué? La voy a tirar al piso Y inmediatamente Se va a morir ¡Ah, qué buena! ¡Ah, qué buena! ¡Estás haciendo larga, mi amor! ¡Ay, se tiró! ¡Mala idea! ¡Te clavás en el piso acá! ¡Eso, eso, 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 eso ¡Menos mal que no abrí esa puerta! ¡Mirá, mirá! ¡Está empleando la diplomacia! La voy a dejar ir, viejo La voy a dejar ir Te voy a dejar ir, mi amor La vamos a dejar ir, gente Fue la única que no me hizo activa Ni clic, clic, clic Ni dejó morir a ningún compañero Vamos Vamos, Kate Mi esposa se parece mucho a vos Tiene el pelo más rubio La dejamos ir, viejo La dejamos ir ¿Qué? ¿Qué? Let's fucking go Ronca el partido Ok Voy a dejar esto acá Vamos a abrir el cofre Dame otro botiquín y violeta, por favor Una chave ¡Ay, contra la cazadora! Una linterna, viejo Viene bárbaro Necesito farmear autodidacta Rápido ¡Ojo! ¡Ah, no! ¡Es Sony! ¡Ah, no! ¡Es el doctor! Martín Velázquez Bienvenido, viejo Otra vez Andrés Reijal ¿Vas a salir, hermano? ¿Vas a venir? ¡Los viernes in the jungle! Viernes te hace chorar Me hace chorar Este motor normalmente Lo dejaría para después Pero como ya hay alguien acá ¿Va con retraso la voz? ¿En serio? Hola No Mira, lo llevo al sota ¿No? Menos mal que salga Y... Y chara, te asolgui Guapa Andrés Reijal Que dejé por Instagram La historia del pop Que casi siempre vivo El Reijal El Reijal de la animación No, me lo tenés que decir acá, boludo Los mensajes en mi Instagram Ahora no los encuentro Oh, tenemos un Dr. Camper A ver A ver si puedo salvar a alguien Con la linterna Bien, papá Bien, bien, bien Amo tus directos Son mis primeras estrellas CLM Fosado Guapa Un beso enorme Vení y te curo, viejo No, no querés Tenía tiempo prestado el otro Qué buena, eh Sí, sí, obvio Estefanía y Dani OJ Contra esta máquina Ando a lástima Let's go Let's fucking go, hermano Tic-toc-tow En tu cara Qué buena, hermano ¿Te gustó? Porque a mí sí Dame el porcru No, qué está diciendo la play ¿Qué es eso, loco? Delicioso Te reparo un motor Encima yo solo, hermano Cúrate, cúrate, cúrate Cúrate, cúrate Te mando un beso enorme a Alex Y a Estrella, Estrella, guapa Agáchate Corre, corre, corre Mejor Bailando Bailando Baila y se enojó, viejo Impacto, bueno Un cuerpo, Dios mío Comiendo vacío Subiendo y bajando Bailando Me pegó Me pegó Me pegó Me pegó Me pegó Acércate La historia en un poco larga Como la de mi tío Si te puedes tomar el tiempo De buscar y leer la historia Realmente lo entenderás Es algo como inspiración Por la gran Vamos No, la verdad, amigo Pasa, no es que no tenga tiempo Tengo tiempo Pero de ahí a que encuentre tu mensaje Yo pensé que era algo más corto Yo pensé que era algo más corto Sorry, padre Cúrame Muchas gracias, señor ¿Viste cómo te salvé, loco? Tienes dos cuelgas Ya es igual ¿Cómo? Vamos a regalar el de acá adentro Vení, loco ¿Tienes lámpara eso también? Necesito farmear Autodidacta Le pegás vos Le pegó yo, loco Es un troll Sos un troll, hermano Sos un troll Desconectate Desenchúfalo, dale Y se pone mirando al piso Se pone triste Me queda el vídeo Se queda mirando al piso A ver si puedo curar a aquella chica para farmear autodidacta ¿Qué pasa, William? Déjame curarte, caralo ¿Te lo doy todo o qué? ¿O parcialmente? Por favor, quiero muchas pruebas Una Dame otra Necesitamos cinco Ay, se murió el David ¡Qué cagada, hermano! ¡Dos! Dame otra Dame otra F, David Quizá la fuerza esté contigo Let's go Tenemos segundo aliento cargado Arreglo otro motor, hermano Let's go Hacemos el microtivac Mierda esta hermana Estaba trae y ni cuenta Voy a ver si puedo arreglar el de acá adentro Dale con la silla, loco ¿Estás mierda? ¿Fui, mi perro? Somos tres ya Somos tres contra el killer Me cago en todo Asesino feo de mierda Asesino feo de mierda Que no sabe leer nada No sabe leer el asesino ¡Woof! 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 Hay una ventana allá, ¿verdad? Sí ¡Corre este tosco de mierda, hijo de Remix! Mira, lo traigo así a vos ahora Por boludo Dale, dale, dale con la silla Dale con la silla Dale con la silla Vos tranquilo Vamos a salvarla Vamos a salvarla No quise que esto salga así Pero bueno No pensé que el killer me iba a hacer caso Medio lleno Medio lleno veo el vaso La masa la amaso El trazo lo trazo Con tu hermana me caso No hay paleta acá, ¿en serio? ¿Quieren ver una jugada que vale oro? No hay paleta aquí Bueno, era esa ¡Ripo árbol! ¡Vamos! ¡A fondo! ¡A fondo a la ventana! ¿Puedo saltar? ¿Puedo saltar ya? Mickey Mowen downtown Ok, zapamos, zapamos, zapamos Me tomas Este palete es bien falso, ¿no? No, no, no lo es, no lo es ¡Ah, y la otra está ahí! ¿Quién me va a curar entonces? Dame mano, por favor, Dios Me cago Dámelo todo Tiempo de correr ¡Dios! Tienes un botequino en el suelto Buenísimo No me persigas Bárbaro, bárbaro, bárbaro Correte, tosco de mierda ¡Anda a salvar al otro! ¡Ya está! Ok Así se acaba la partida, entonces Así se acaba todo Quiero ver cómo gasto el palete de Jack ¡Llego, llego, 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 llego ¡Vamos! Es la última persecución, ¿eh? Dime a con familia lo puedo ver ¡Vale! ¡Tele! A ver qué hacemos ¡Vamos! 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 ¿Qué hace saltando esa ventana? ¡Salta, salta, salta, eso! Bueno Bienvenidos sean todos a la última persecución de la noche ¡Não, vamos! ¡Vamos! ¡Ah! 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 Tendría que haber ido al palet ya, ¿no? Vamos al palet ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh, shit! ¡Dios! Ok, bueno, viejo, esto no tenía propósito igual ¡Mira que él, mira que él se estaba arrastrando hasta acá! ¡Ay, qué cagada! ¡Buscar a escotilla, no seas tonto! ¡Para, para! Que si a mí me cuelga acá, después no tiene dónde colgarla a ella, ¿eh? Creo ¿Ven lo malo es esto? Que ahora yo me quiero dejar morir y no puedo ¿Verdad, decime? The Gene se llamaba, viejo ¡Eh, pepe, pepe, todo! Todo bien, todo bien Todo bien, eh, pepe, pepe ¡Ven! Ah No tengo habilidades, digo, viejo, ¿qué pasó? No, vamos a ir a finca, ¿eh? No, vamos a ir a finca, no, no, no Que lo elija, que lo elija el bicho este ¡No, no, no! Sí, sí, hay unos cuantos, sí, eh Buscá el genomo Hay gente de romper los huevos con el ñomo, viejo ¿Dónde carajo está el ñomo? ¿Qué memento, viejo? ¡No hay memento! ¡Traicioneros! Vamos a entrar a la plaga Vamos a entrar a la plaga El único que yo nunca sabía No sé dónde va Pero viene a mí Mi guacamole Espero que estos cabezas de huevo tomen agua, viejo Glú, glú, glú Mira, me lo había vaticinado, Isaias Noticia vieja Pero cuéntame qué tal es el final de Invincible ¡Uh, amigo! Siempre me preguntan eso Si me activa algo, viejo Me encanta hablar de Invincible El final de Invincible, amigo Hizo que mi pequeña salchicha Que medía 3 centímetros Ahora mida 5 ¡Me encantó, viejo! Es hermoso el final Invincible Quien no lo haya visto A ver En Google gratis Lo pueden ver, hermano Está espectacular, viejo El primer capítulo Es medio plomo, hermano Vos te lo ves Y decís ¿Qué es esta mierda, hermano? Sobre todo yo odio el romance No, odio, odio Me empieza a agarrar un embole Me empieza a picar todo Me rasco Digo, ¿pero qué estoy viendo? Pero el final del episodio 1 Vale su peso en oro No campeen, viejo Hay muchos campers, viejo Sobre todo en rangos bajos Vamos a lootear ese cofre En el shack Detrás del desguace Allá Ok Dejamel a mí, dejamel a mí No llegas, no llegas, no llegas Dejame desbloquear el cofre, por favor Gracias Bueno Bailamos Nunca me habían rechazado así, hermano No hay paleta acá No hay paleta acá ¿Cómo que no hay paletón? Toma paleta encima, viejo Ah, esto ni es retarde ¿Lo van a salvar a aquel, viejo? O les mando un mail Bueno, la gracia de acá es morirte acá Pero acá 47 Ok Gente, díganle a mi esposa que la amo Wow 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 Wow, wow, wow Me podría haber matado ahí, eh A ver acá A ver acá Atentos 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 Goal Goal Miren esta mage, miren esta mage, miren esta mage Oh fuck Ok, estuvo gracioso un rato La vas a matar Corre loco, corre, corre, corre Yo me estoy alejando del sótano, eh Bueno, ¿sabes qué? Aprovecho y me voy Me voy para otro lado Ay, ¿qué estás haciendo, tonto? Esto es lo que tenacidad hace, chicos Me puedo arrastrar y curar a la vez Ok Vamos a tomar agua, gente ¿Qué tal si hacemos una juntada en la que solo se pueda beber agua? No, no toques el motor Ah, qué tonto, viejo Tenías que ser el chavo Tenías que ser el chavo Yo las manos me lavo En el gimnasio me trabo Mi amigo Gabriel le decimos Gabo Voy a tomar agua, eh Voy a tomar agua como invitación a mis compañeros a que tomen agua también Ustedes saben que es una tontería Reparar motores Ay, Dios, que no, no Son unos cabezas Tomen agua, viejo, por favor ¿No quieren? Bueno, a ver, no voy a tomar más agua No voy a tomar más agua Si mi equipo a veces Hay que ponerse de acuerdo Aunque no estés de acuerdo ¿Sabes? El conocimiento es poder Oh, shit ¡Se enojó conmigo! Oh, fuck, hermano ¡Cúrate! 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 Oh, qué buena Oh, ellas están heridas, ¿ves? Van a vender la partida ¡Cáralo! Voy a ver si puedo curar al David Ya salió bien esto Si puedo curar al David es una victoria Pero estas dos chicas probablemente caigan al piso los dos O sea, están heridas Están con las defensas bajas Mejor que nadie más Abrazarte en mi prueba es Estrangularte en mi ideal No, no, eso no hay ¡Toman agua! ¡Toman agua! ¡Qué rico, hermano! David, me debes un escubigallete Hijo de remite Salve la vida ¡Y no se estaba curando el troll! Bueno, a ver, le preocupaba quizás Este, este aguatero Este bebedero es mío Me bebé el tosco de mierda Vi en mi equipo tomando agüita, viejo Estoy orgulloso ¿Ves? Acá me contamino No, soy un poco tonto Pero le gastamos las cuentas y mejor ¡No hay fuentes! ¡No hay fuentes! Hay fuentes Espectacular, hermano Le gastamos todas Se resetearon ¿Ven? La voy a ir a salvar Y voy a revisar ese cofre No lo va a salvar nadie, viejo Voy a tener que ir Acercándose El una play viene Ya vi que va otro Y para romper El totem Es la hora Hay otro en Jack, ¿no? No siento su... ¡Come pales! Dice Travis Kratzal No te había visto, viejo ¡Coma pales! Desde hoy hasta siempre te veré guapo Dice Andrea Andrea Casanova Gracias, guapo Realidad y también mentira No me colgaron ni una vez, viejo Eso uno pensaría que es bueno Pero ese es malo, en realidad Malo Vuela, niño No, no, así no era Ah, ahí está La montera que queda, boludo Te curo La ola Ay, se murió un compañero No hay palet acá ¿Quién fue el estúpido que gastó ese palet? ¿Será que llegó a sabotear este gancho en específico? ¿Y será que viene para acá justo? Hubiese estado excitante Oh, shit Está siguiendo el David, ¿no? Está siguiendo el David Qué cara Bien, David Bien, bien, bien Llévatelo, llévatelo de ahí No vengas, no vengas, boludo Yo lo salvo este No seas tonto Ok 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 Cúrense, eh Cúrense Bueno, a ver El que está colgado, cago Yo te revivo David Vení hacia acá, loco Podría haberme ido a la triple frontera ¿Eh? David Vení hacia acá, caralo Vas a venir Los viernes en el jungle Ok Vi lo que hiciste ahí, eh Vi lo que hiciste ahí Estoy contaminado Bailando Estamos, David No me queda mucho tiempo de vida, hermano Mirá, se va la pared Es que el David trolea Lo único que falta ahora Es que no esté curado Si vine, eh De nada, loco Vení hacia acá Oh, shit Vamos a curarnos Lo va a tirar Lo va a tirar Le dará tiempo de tomar agüita, viejo Buena, niño Hoy Sí, señor Vine a por mí, eh Ok Ok Tiene el vómito rojo ¿Qué se hace cuando tiene el vómito rojo la plaga? Que alguien lo busque en Google ¡Rápido! Tiene el vómito rojo Tío, búscame eso en Google Ok ¿Hay palet en el shack? ¿Voy a morir así entonces? No hay palet No me pegues Como un campeón estaba ahí, eh ¡Ah, se murió! No puede ser en mi primer cuelgue No puede ser en mi primer cuelgue Arranca el partido Hay ruina ¡Ah, botiquín! ¡Me da botiquín, hermano! ¡Qué buena! Muchas gracias Volte es el vómito tan fácilmente Hace que mi corazón Deje de palpitar caras Enrojadas Y no de interrogación Abierta la si no era ¡Vómito, vómito, 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 vómito! ¡No! Bajad ahí arriba Tonto Tonto, tonto Te tengo que enseñar a jugar, caralo ¿Qué haces? ¡Oh, quiero reparar este motor, boludo! ¡No quiero joder! Este motor se repara al final ¡Montale, guapa! Te dedico a un boludo, boludo Boludo, boludo, boludo Pasa de su ir a Argentina Y acabo de llegarse en el aeropuerto En el avión al aeropuerto Y estamos todos ¡Eh, boludo, esto, boludo, lo otro! ¿Está bien? Y bueno Está en nuestro En nuestro ADN ¿Saben que creo que es un killer de sigilo? Yo estoy fuck it Vamos a ver qué hay aquí dentro Yo ya tengo un violete ¿Quién violeta, igual? ¡Ojo, eh! Es el espectro ¡Guau! Arreglé dos motores, viejo ¿Qué está haciendo este espectro? ¿Está despejada? Acá está ¿Lo escuchan? Está el espectro acá Pero está invisible ¡Sí, señor! ¡Esta partida la ganamos, hermano! ¡Está ahí! Saludos desde Colombia Donde la policía juega al Dead by Daylight Con el pueblo Bueno, no me paso Besos No se da cuenta Oh no Un sigilo de killer guacala Acá está el espectro, boludo Ahí es el killer, amigo No, no, no Es el espectro, boludo Está invisible Hola, Agus Hay un toco entendido en el cuarto donde fuiste a avisarle a la meta que se fuera contigo ¿En dónde? Saludos Yo les dije, a mí me toca Laboratorio Hawking Y gano la partida Listo para tu retiro Ok Si algo me han enseñado mis años Mis años de académicos Tote en el laboratorio, no lo viste Tote en el laboratorio, pero ¿dónde? Estoy caminando Estoy chiquito No, 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 tonto Déjame, déjame a mí, déjame a mí Déjamelo a mí Déjamelo a mí, déjamelo a mí Déjamelo a mí De mierda, hijo de ramil Déjamelo a mí, ahí lo rompieron Ah, qué troll Qué troll de mierda Arriba el de arriba Si llego No hay, comentan todos Tranquilo, tranquilo, Toretto Tranquilo Tranquilo, está bajo control El virus está bajo control Cala la boca El virus está bajo control Gente No, no, no Qué troll de mierda, viejo Por favor, Feng Déjamelo, déjamelo Déjamelo, Feng A ver, ¿qué le tocó? Un botiquín, a ver Ah, qué troll está Feng de mierda No hay Toten acá, ¿en serio? Vámonos Podría haberlo agarrado yo, viejo Pero me desconcentré Bueno Yo estoy contento con que me llevo Este botiquín violeta Así que Let's do this Huele a noise, dice Esperen que Bajo todo el chat No seas tonto Jake Me cago en todo, hermano Me voy a ir a la puerta Señoras y señores Ah, cumplí eso, hermano Qué rico Hace cuánto lo tenía ahí Me he olvidado Claro, tenía que escapar Con un objeto de MDN En la partida, viejo Y el killer era Era rango 7 Se quedó eficaz Se lo olvidó Ah, pero salganse, trolls Y sigue a FK el killer, viejo Quiero ver qué habilidades tenía Por favor, que mate a la Feng Ming Que mate a la Feng Ming, please Está venido Escapista más 500 Tenía noes Tenía noes No me jodas Travis, viejo Muchísimas gracias, hermano Muchísimas gracias, viejo Qué partida adrenalínica, hermano Que se muera Que se muera La Feng Ming Que se muera Por favor, que muera horriblemente Que muera de la forma más horrible Y patética que haya en el juego Bueno, se va a ir Se va a ir Las skills De nuestro querido asesino Es Tenía ruina Insidia Inmortal Ay, no, no tenía noes Qué boludo Buscame para más partidas así ¿Cómo? Metal Fox Snake, hermano Qué buena ¿Cómo ganamos? ¿Cómo carriamos, hermana? Creo que voy a ir un poco más discreto A esta partida No, voy a ir así Voy a ir así Arranca el partido Vamos para el Shack a lootear No, no Es Bubba Mira como un tonto acá En realidad quería loopear Pero bueno Y eso Boludo, cuando cargó la motosierra No lo escuché Wow No me vio, creo Está bien, Bubba Wow Mira, mira, mira Jaja Do something Ah, viejo Tenía linterna ¿Por qué no me salvó? Que no me campee Por favor Corre, corre, loco Uy, atrevido Es, es, es increíble Porque es un Bubba Prestigio 3, además Me cago, viejo, en el Bubba Señoras y señores Váyanse, compañeros Que no seas más Que no haya más sangre derramada Era de consola Yo le tomé cariño a este mapa, la verdad Hay intervención corrupta Escucharon, ¿verdad? Si acá de destrapar Detrás de esta pared hay un tótem Soy Messi Ah, pero está apagado Lo voy a romper, lo voy a romper Allá, ¿no? Es un trampero Es un trampero, viejo No hay trampas acá, bárbaro No hay trampas acá, bárbaro Dame tiempo, por favor Ay, no puedo ver dónde cayó Ah, sí, está allá Si reparo el del medio Es más difícil que le toquen tres marías Vamos No voy a llegar, viejo Ayúdame, loco Pasó de largo el killer Son tus amigos, mis mejores amigos Let's go No hay trampa acá, ¿no? ¿Botiquín violeta? ¿Una novia? ¿Un botiquín violeta? ¿Una bicicleta? Ay, la cola de una llave Ok, está trapeando este motor Quería agarrar esta trampa y no podía Un par de malas noticias, ¿eh? Uy, qué buena esa No sé qué pasó, hermano Pero el que comió trampa se salvó ¿Dónde se pueden formar posibles tres marías? Voy a reparar aquí el motor Ya fue Acá no hay trampa Guau, boludo ¿Qué estuvo haciendo el trampero todo este tiempo? ¿Dónde estuviste toda mi vida, bebé? Ahí subió el chat Ahí subió el chat, ahí subió el chat Acá no había trampa, ¿no? Acá me puede hacer juegos mentales muy rápido Guau A ver No hay trampas ¿Cómo le va, señor? Ja, ja, ja Ok, regresamos Acá no hay trampa No, no se olviden que acá no hay trampa Vamos a ir directo a la droga ¿Eh? Saltaron, ¿eh? Tranquilos, tranquilos Yo me acuerdo, yo me acuerdo A ver, espero que no haya puesto una trampa ahora acá Yo creo que no Uy Uy ¿El sótano estará ahí? ¿Bailamos acá, viejo? ¿Qué es eso? Me tengo que ir, me tengo que ir, me tengo que ir Que no me lleva el sótano del chat No me agarra, viejo Carly, apague el aire Apague el aire, Carly Yo me refui con tenacidad A mí me abandonaste un segundo, viejo Ya me fui, ¿eh? Amigo, no vengas para acá, tonto Mira, mira, me está buscando el killer Me salvó tenacidad Mira, me está buscando todavía ¿De dónde vas? Tenacidad me salvó la vida Está todo nervioso ¿Pero qué haces? No Corre, tonto ¿Curame? Vámonos Es un cabeza de huevo este tipo ¡Oh, me eligió! Miren esto, ¿eh? Amague Chungo, yo tiro chungo por si acaso Papá, yo tiro chungo Ya sé, no me pegaba Pero igual No está el sótano acá, ¿eh? No está el sótano acá Pégale todos a la vez Pégale todos a la vez ¿Curame? Esta faldita me queda mejor a mí que a vos ¿Sabes que creo que está buscándolo ahí en nuestro armario? Porque no salió hace rato ¿Qué es lo que está buscándolo ahí? ¡Mime, lo encontró! ¡Lo encontró! ¡Ja, ja! Ok Cuando no hay nadie colgado Tenemos la chance de ir a abrir la puerta e irnos Ok, así que Let's get ready to rumble Me voy a mi casa Mi casa Ackerman Yo soy el gatekeeper Ay, abrió la puerta Bueno, contra el trampero es un poco entendible, ¿eh? Pues si te trampea la palanca Tranca palanca Ese compa ya está muerto Wow, bueno, vamos Es ahora o nunca, amigo Si no te salgo así ¡Pégame a mí! Gracias Wow Pensé que eso era una trampa No sé ni Dale, dale, dale Dale Tengo liberación Pero no me sirve a esta altura Me salvó chungo, ¿eh? Me salvó chungo, aunque no lo crean Death Guard ¡Wow! ¡Te levanté al atro! Chicos ¡Vení, loco! ¡Vení, tonto! ¡Que te curo! ¡No es necesario! Pensé si iba a ir Está colapsando Colapsando mi cola Me va a colapsar toda la partida Me voy a comer ahora una hamburguesa Con pan francés ¿Saben, eh? El pan francés es igual en todos los países, ¿no? ¡Vení, loco! ¡Eh, eh! ¿Qué diablos estás haciendo, güey? Necesito un backup ¡Vení a esta posición ¡Vení a mi brazo! No se canjean vidas A ver, necesito un compañero para ir Ok, amigo ¡Gente! No le voy a mentir No estoy en la posición Que quisiera estar Creo que no voy a llegar A la salida, ¿eh? Ok La única buena noticia Es que el sótano No me llega a colgar, ¿verdad? Creo que voy a morir, gente ¡No! ¡Fue el sacrificio! Todos rangos rojos en mi equipo, hermano Eran todos rangos rojos Que a ver, este No es que no me hayan venido a salvar El problema El problema es que abrieron la puerta Y después no pudieron venir a salvarme O sea, lo segundo era entendible Pero lo primero Y fue el que pagó ¡Eh! Fue el que pagó Pero a ver, hermano Yo no me podía ir sin salvar a mi compañero, viejo Porque si no me pegaba a mí Le iba a pegar al otro, seguramente Señoras y señores ¡Ey! ¡Tragán, viejo! Muchísimas gracias ¡Oh, ha, ha, ha!